El año 2011 es el primer lugar, se lo llevé, la escuela Meraldo Medina, como segundo lugar, la escuela de Canadá. Felicidades, a la del alto medida, a la profesora Cega, a la competencia premio de la primera lugar, invitamos a la vicepresidenta de la Junta Directiva de la Cooperativa de la OMS de la Unidad Limitada. Estas fueron las decisiones que más nos costó, porque la Escuela José de Silva tiene un vestido bien creativo, bien vistoso, bien con mayor estética, una armonía buena, pero la complejidad es mayor del vestido de la Escuela de Azacualpa, porque tuvieron mayor trabajo para estar centrando cada latita que hicieron, ¿verdad? Por eso, muchas felicidades a todos. Bueno, quiero felicitar a la Escuela de Azacualpa, por haberse hecho el primer lugar, aunque todos sabemos que todos se merecían un primer lugar, pero, lastimosamente, solo íbamos a premiar los primeros tres. ¡Felicidades! Bueno, y el segundo lugar sería para él, de la Escuela José de Silva del Valle, de la Escuela de Castellaria Centro, le entregará Ester Candoval, el coordinador del Consejo de la Cultura de Castellaria. Bien, mucha felicidad a la Escuela José de Silva del Valle, por el gran esfuerzo que han hecho, yo sé, que me he dado cuenta, que han trabajado, con la comunidad, y, con ellos, igual, lo hicieron muy bien, y todas las escuelas. Como dijo María Basilias, que todos se merecen un primer lugar, lastimosamente, todo lo van a dar uno. Muchas gracias también a todo el público presente, a las colegas, a las escuelas, a los colegios. y y